Las jornadas de los mayores que ya van por su 27ª edición comenzaron el pasado 16 de octubre en el Centro Cultural de Mislata. Nuestros mayores, más activos y aplicados cada día, realizarán actuaciones de todo tipo, poesía, teatro, bailes, que han estado preparando con gran ilusión durante todo el año. Como novedad, en estas jornadas podemos encontrar las charlas que ofrecerá la obra social de la CAM, que les hablará, entre otras cosas, de la autoestima y la memoria, factores muy importantes para los más mayores. Ya son 27 años que las personas mayores, durante una temporadita, están dando a conocer a toda la población sus actividades. Como novedad, tenemos una serie de charlas que nos patrocina la obra social de la CAM, que son sobre temas de interés para las personas mayores, temas psicológicos, temas de autoestima, temas de memoria, etc. En los centros de mayores, en los hogares y en el Centro Maestro Palau. Y aquí, en el Teatro del Centro Cultural, actuaciones todos los días, hoy y mañana, y la semana que viene, lunes, martes y miércoles. Y sobre todo, pues una ilusión enorme que tienen nuestras más de 2.000 personas mayores que durante todo el año participan en estas actividades del programa Aulas de la Experiencia. El acto encargado de abrir las jornadas de este año fue el taller de playback, que tuvo lugar a las 5 de la tarde en el Centro Cultural. Este acto tuvo una gran acogida, ya que en las gradas apenas quedaba espacio y los artistas contaron con un público muy entregado, que disfrutó de la primera a la última actuación. Allí, en el escenario, pudimos ver el fruto de tanto esfuerzo. Y es que detrás de cada actuación hay mucho ensayo y preparación. Cada jueves a las 6 se practica y se mejora el número, que más tarde se encargarán de representar. Allí preparamos las clases, tenemos el local grande, y en el escenario, pues cada una se saca una canción. Yo no soy ninguna profesional, soy una aficionada como ellas. Si veo que le va la canción, pues la dejo continuar. Si veo que no le va la canción, le dijo, cambia de canción, porque no te va a ti bien. Pero si lo queréis ver mejor, todos los jueves, de 6 a 8, estamos allí. Los allí presentes contaron con la presencia del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, quien dirigió unas palabras de reconocimiento a todos los mayores, que ponen tanto empeño e ilusión en estos talleres. Aún queda mucho por delante y muchos actos de los que sin duda todos podremos disfrutar. Entre ellos, un acto novedoso como será la zarzuela, que tendrá lugar el próximo martes día 23. Martes concretamente, ahí es donde tengo que lucirme yo, que es el teatro nuestro clásico de siempre, que este año vamos a hacer una cosa nueva, vamos a intentar hacer una zarzuela. La parte cantada la realizaremos con playback, porque lógicamente nuestras voces no son las de un tenor ni las de una soprano, entonces lo intentaremos hacer con playback, pero la parte de teatro la hacemos nosotros. En estas semanas no tendrán tiempo de aburrirse, y es que nuestros mayores tienen cuerda para rato.